Después, en lo que es diseño vectorial, el más conocido y poderoso de herramientas de diseño vectorial es InScape. Es un programa muy completo que apunta a ser una herramienta de ilustración completa, no una herramienta de autoedición, para eso se usa escribos, y trabaja nativamente con un formato llamado SVG. No sé si lo han escuchado nombrar. Es un formato que es un estándar de la web. Hoy por hoy, la web con HTM5 trabaja nativamente los gráficos en el formato SVG. Me faltó poner en pantalla completa, como lo han notado. La presentación me quedó en un navegador, porque el archivo es en el archivo SVG, y las animaciones funcionan con todo eso. Este archivo está hecho con InScape, íntegramente. La verdad que es una herramienta muy buena, que a mí me resultó fácil de adaptar, y enseguida noté que mejoré en mi capacidad de dibujar, que tenía los problemas que yo usaba, era usuario del globo aerostático, y siempre tenía problemas con el encajar en guías, o con herramientas que me molestaban más que ayudarme. Y este programa me ayudó un montón a activar eso, cuando quería ajustar las cosas, y desactivaba cuando no. Un montón de herramientas orientadas al dibujo, que están muy completas, y ahora están trabajando en ciertas herramientas para previsualizar el color. En SMLK hay algunas cuestiones más de gráfica. Pero este programa originalmente es para diseño orientado a trabajar para la web, y que con InScape y con otros programas se pudo utilizar para imprenta y otras funcionalidades. Como les decía, Scribus es un programa de autodisión, para compaginar los textos, las imágenes, lo que hagan con otros programas, en cuestiones editoriales, sobre todo para separar, para llevar imprenta, hacer publicaciones. Y un programa que me recomendaron, lo pregunto un poco y es muy interesante, Algenius es un programa experimental, muy chiquitito, no pesa nada. Lo interesante es que trabaja con organismos y funciones muy experimentales, y cuestiones medio aleatorias. Lo interesante es que guarda en PDF el documento que hacen. Entonces después lo pueden llevar a cualquier programa, vectorial o raster, y seguir modificándolo. Entonces hay muchos trabajos que quizás, para hacer un poco de brainstorming, trabajan con esto. Porque a veces la sala de una manera diferente, no quiere decir que... A mí me resulta más peor que a veces dibujar la lápiz, que trabajar en la computadora, pero eso es muy práctico. Y después, también, programas accesorios muy funcionales, yo utilizo un pequeño programita que es un programa Java, que me permite organizar las hojas, unir documentos PDF y hacer ciertos tipos de operaciones. Me resulta muy práctico. Lo que le faltaría a ese programa es que esté traducido al español. Les mandé un mail, nunca me contestaron, a ver si podía colaborar con la traducción del programa. Pero bueno, Robocat es un programa para lo que es recorte, para lo que es plotar de corte, para ciertos programas, que por lo general ahí, en lo que es hardware, está bastante atado a ciertas empresas. Entonces hay ciertos trabajos de ingeniería inversa, a tratar de hacer que funcione en plotar de corte, que funcione en software libre. El proyecto Carbon, me dijeron, yo lo incorporo a la chat, me dijeron que en este momento está paralizado, es una alternativa a Inkscape, pero me dijeron que estaba bastante congelado el proyecto. Yo la verdad uso Inkscape, pero bueno, originalmente era una alternativa, pero me dijeron que no estaba muy activo. Y después, aunque no es LibreOffice, es un paquete de oficina libre. Quizás lo hayan nombrado, escuchado nombrar. Quizás OpenOffice, OpenOffice era proyecto y después se dividió en OpenOffice y LibreOffice. Lo interesante es que en la última versión de LibreOffice trabajaron en una librería especial para abrir ciertos formatos CDR. Inclusive en Inkscape, gracias a eso, toman esa librería. Entonces, un formato comercial, privativo, que solo podrías abrir con el programa y con la misma versión del programa, gracias a LibreOffice, ahora hay cierto proceso de poder importar esos archivos. Entonces, es una cosa para tener en cuenta, porque la típica pregunta que me hacen es, tengo archivos hechos con el globito de lo estático y ahora no sé qué hacer. Si vos me decís, usas o libre, ¿cómo convierto todo lo que había hecho? Bueno, ahora, como para hablar de Blender, en vez de, podría hablar un montón, pero Blender habla por sí mismo. Es un editor de efectos especiales, se utiliza en la industria de publicidad en conjunto con aplicaciones comerciales o en exclusividad con Blender. Hay un montón de cortos, no sé si habrán visto Sintel, Vipac Money, que están hechos íntegramente con software libre. Y un montón de publicidades que habrán visto, ahí habrán visto alguna publicidad, los chocolatitos en la publicidad argentina, La Llama, un animador argentino. Hay propaganda, muchas publicidades que están en la televisión, están hechas con software libre. Si quieren ver los videos de la conferencia Che Blender, van a ver un montón de publicidades que quizás conozcan y que hayan visto y que digan, ¡Ah, está hecha con este programita! Y lo loco es que este programita, ustedes pensaban, ¡Oh, es un bicho de 3 gigas que va a venir en 5D! No, la última versión, creo que pesa 180 megas y es una barbaridad. En época era un archivito de 20, el Blender. Es increíble todo lo que tiene adentro. Mucha gente lo utiliza en reemplazo de un montón de herramientas de animación o lo usa en conjunto con... Y obviamente, se puede implementar no solo por una cuestión de factor costo, sino por una cuestión de funcionalidad. Lo interesante es que se puede utilizar con una granja, ronderizado, millones de máquinas, con una computadora común y corriente. Hay un montón de trabajos que he hecho con la computadora escritoria y la netbook, las dos van haciendo renda como para tener un trabajo, pero se puede hacer con una computadora doméstica. No requiere de grandes computadoras, no es programas así, pesados. Después, como para... Después de herramientas de animación, hay un montón de... además de utilizar Render y algunos de los planes que había mencionado antes, hay ciertas herramientas dedicadas a animación. Simfic era un programa estrictamente comercial que pasó a hacer software libre hace algunos años. Ahora llegó a su versión 1, que es bastante completo. Un programa que no he tenido la oportunidad de usar en profundidad. Pero sí sé que tengo entendido que uno puede trabajar en Inkscape y hacer los archivos SVG, llevarlos a Simfic y animarlos. Así que tiene una serie de funcionalidades. Después, GimGap es una herramienta para trabajar video o para corregir los fotogramas de un video basados en Gim. Es un proyecto que ha avanzado poco, pero hay un montón de programas que se han basado o han utilizado tecnologías que empezaron con ese proyecto. Después hay otros programas de animación que esto me los han recomendado desde una lista que me lo llamó Gráfica Libre. Pencil 2D, Tupi, para animación. Tupi hizo un proyecto de Brasil en el que yo escribí un artículo diciendo por fin un proyecto de animación que reemplaza ciertas actividades comerciales. Y el tipo me contestó personalmente es decir, gracias por difundirlo. Es muy loco a veces cuando uno en el blog difundís algo y te contesta el autor o a veces al revés. Alguien me dice ¡Ah, qué bueno lo que hiciste! Vea, lo hice compatible y me pasó hace unos días. ¡Ah, hice los paquetes de íconos que funcionan en OpenSurf! Y después, Naptron, consultando sobre Blender y composición, hay un montón de cosas de composición, Chroma Key, ese tipo de herramientas que se pueden hacer en Blender. Pero hay gente que prefiere Naptron porque Naptron permite importar ciertos planings comerciales y libres. Entonces, es una herramienta que el programa es libre y después hay ciertos contenidos de filtros y cosas bueno, que son tuyos, si vos los pagaste. Aparte, los podés utilizar. Yo personalmente estoy tratando de concentrarme en Blender porque es muy poderoso y me resulta más práctico que ir dedicándome a diferentes software. Pero hay mucha gente que por una cuestión de emigrar de otros programas ha utilizado este programa.